... Nos toca presentar a Fiorella Olivera de la Universidad Cayetana Heredia, Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiante de doctorado mediante ASC, ACS Perú, capítulo Perú. Ella es magíster en química y estudiante de doctorado en química. Ella nos trae introducción a los MOF o polímetros de coordinación de procesos y sus aplicaciones en el campo de la investigación. ¿La recibimos? Por favor. Ya, los expositores, por favor, después de la última exposición, nos preparamos para la foto de final. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy la última, por favor, no se duerman. Bien, como les indicaba el presentador. Como les indicaba, les voy a hablar acerca de la introducción a los MOF o también conocidos materiales porosos de coordinación y las potenciales aplicaciones que puedan tener estos según el área que a ustedes les interese o les interese desarrollar o en el área en el que trabajen. Ya que es un área bastante versátil. Bueno, yo realizo el doctorado, como les había mencionado, en la UNAM, en el área del posgrado de ciencias químicas. Mi tutor es la doctora... Como les indicaba, bueno, yo estoy haciendo el doctorado en la UNAM y mi tutor es la doctora Lena Ruiz Azuara, del Laboratorio de Química Inorgánica Medicinal. Bien, esta primera imagen me gusta mucho, sobre todo porque representa lo que es un MOF o la idea de lo que es, sobre todo porque tiene espacios en los cuales uno puede encapsular diferentes tipos de compuestos dependiendo de lo que uno quiera trabajar. Este es como se forma un MOF o un polímero de coordinación poroso que es su traducción usando la nomenclatura IUPAC. Está formado por iones o cúmulos metálicos y ligantes orgánicos que dan a cabo esta estructura cristalina. Ahora, este es un ejemplo del MOF 5, que es uno de los MOF más conocidos sintetizado por el doctor Omar Yaghi. Aquí pueden ver ustedes tanto la estructura orgánica y también el clúster o cúmulo metálico en español, siendo puristas obviamente. Y bueno, esta es la... Esta es la estructura que se forma. Como ustedes pueden ver, tienen un espacio en el cual se puede llevar a cabo la acumulación de un determinado gas o de una determinada molécula, según lo que se esté buscando. A continuación les voy a mostrar un video realizado por la empresa PAF, ya que el doctor Omar Yaghi de la Universidad de Berkeley, con quien la Universidad Perona Cayetano Heredia firmó un convenio hace dos años con el... Entonces, realizaron este video. El cual, por favor, si lo puedes colocar. ¿Eso que dice video 1? Sí, este es. Bien, aquí ustedes pueden ir observando cómo es que desde el material se va a ir llegando hasta la estructura mínima que conforma un MOF. Entonces, aquí ustedes pueden observar la estructura. es una estructura finita, infinita, perdón. Y pueden ver los poros en los cuales se puede hacer la captura de diferentes tipos de compuestos, moléculas, también pueden ser fármacos. Como pueden ver, también es una estructura cristalina. Ahí está en el video. Bien. Otra de las cosas que hacen muy versátiles a los MOF es que uno puede trabajar con diferentes tipos de metales. Aquí como ustedes pueden ver hay níquel, zinc, cobre, también es en este caso, pero que también lo interesante son con los tipos de ligantes con los que uno puede trabajar. Pueden ser ditópicos, como en estos casos, pueden ser tritópicos o tretatópicos. Y se pueden dar cuenta, otra de las cosas bastante interesantes es que dependiendo del tipo de metal que yo tenga o también del tipo de ligante o conector que yo tenga, también la estructura que me va a dar es diferente. Y otra de las cosas es que yo puedo modular el tamaño del poro que tengo, de la estructura que tengo. Entonces, si juego con diferentes tipos de metales y de ligantes, puedo tener diferentes tipos de estructuras. Ahora, dentro de los ligantes están los compuestos, los que podemos observar en la primera parte, que puede ir haciendo crecer la cadena de mi ligante, que se llama a principio de isoreticularidad. Ahora, también tenemos compuestos heterocíclicos nitrogenados, como pueden observar, aminas, piridinas, finilsulfatos. Ahí pueden observar ustedes la biografía. También están los metal ligantes, que me permiten obtener estructuras de este tipo de aquí. Ahora, ¿a qué se le llama al principio de isoreticularidad? Que también es algo que fue introducido por el doctor Omar Yagi, de la Universidad de Berkeley. Podemos seguir trabajando con el mismo tipo de metal, utilizando un mismo tipo de ligante o conector orgánico, pero podemos hacer crecer esta cadena. Y esto nos va a permitir también, ¿qué cosa? De que podamos hacer crecer el poro y que el tipo de molécula que yo pueda insertar sean diferentes o puedan ser más grandes también. Bueno, aquí hay un ejemplo del MOV5 que ya se los había mostrado. Cómo es que puedo reconocer los componentes, tanto del clúster de acetato de zinc, ¿sí? Y el conector orgánico, que en este caso es ditópico, que da lugar a esa estructura unitaria. Acá hay otro ejemplo, uno con fierro y otro con cromo. Como pueden ver, por ejemplo, el que está hecho a base de fierro, el conector es tetatópico para ambos casos, pero lo que cambia es el metal. Y eso hace que muchas de las propiedades, como ustedes pueden observar, cambien. Por ejemplo, acá dice que los poros no son tan completamente accesibles, pero si trabajo con cromo, eso comienza a cambiar. Entonces, el metal tiene una influencia muy importante también en la estructura de este MOV. Ahora, ¿por qué los MOVs son interesantes o cuáles son sus propiedades? Porque polímeros de coordinación como tal hay, perdón, polímeros hay. Ahora, primero, que yo puedo trabajar con diferentes estructuras orgánicas y inorgánicas. Puedo modular la porosidad dependiendo de estos iones o de estos ligantes orgánicos. Y hay un incremento siempre del tamaño del poro, como ustedes pueden observar aquí. Dependiendo del tipo de conector que yo utilice, puedo hacerlo más grande, puedo funcionalizarlo también. Ahora, el volumen del poro también aumenta, por lo tanto hay una disminución en la densidad. Y también el área superficial. En este caso, el IRMOV, o también conocido como MOV5, tiene una área superficial de 3, 3 mil metros sobre gramos. Y la funcionalización, ¿qué quiere decir básicamente de que estos MOVs se pueden conectar, digo, se pueden, a estos ligantes, perdón, se pueden anclar otros tipos de grupos funcionales. Ahora, si comparamos la porosidad permanente de los MOV, aquí podemos ver las eolitas, las sílices, o también los tipos materiales poros hechos a base de carbono. En comparación con el área, lo que es VET, que es la medida del área superficial, entonces podemos ver que los MOVs pueden llegar a valores bastantes, muchos más altos, lo cual permite que pueda dar una mejor captura. Bien, entonces, una de las cosas que es bastante interesante es que pueden llegar a valores de áreas superficiales bastante altos, a diferencia de los materiales porosos convencionales. Ahora, pero esto de los MOVs no es algo, digamos, tan reciente. Empezó casi en los ochentas, con Jean-Marie Lennie y los criptandos, siguió con Hopkins, Rockson, que ya comenzaron a hacer cosas sistemáticas. También Kitakawa, Munukata y Taminura, pero realmente el precedente lo sentó Omar Jaggi en el 95, que introdujo la palabra MOV, y a partir de eso fueron cinco años de que la UPAC empezó a aceptar este término. Y ya se reconoce como tal. Entonces, como tal, el área de MOVs tiene 20 años en investigación. Ahora, como pueden observar, ¿qué pasa con el número de publicaciones? Ha ido aumentando a medida que pasa el tiempo, en un crecimiento exponencial. Tenemos MOVs del Instituto de la Boisier, Nottingham, Hong Kong, que es el HQS1. Ahora, en las aplicaciones, como ustedes pueden observar, son todas esas. Catálisis, purificación. Y esta parte, bueno, va mucho ya del lado que… En verdad tengo problemas con el micrófono. Prefería poder moverme. Es una cosa muy interesante. Realmente, la primera parte de lo que les he mostrado es ciencia básica. Hay un montón de compuestos de MOVs que han sido sintetizados, pero lo interesante y la parte más destacada de los MOVs es la diversidad de aplicaciones que uno le puede dar. En la parte médica, en la parte industrial, en la parte medicinal, también en la parte de remediación de suelos, en la parte de contaminación. Dependiendo del área que a las personas les interese trabajar, los MOVs pueden adaptarse. Porque al ser materiales porosos, permiten poder captar moléculas, fármacos, pueden captar CO2, pueden captar hidrógeno. Y eso, dependiendo del área en el que uno quiera trabajar, resulta bastante interesante. Entonces, eso es una de las cosas, la versatilidad de aplicaciones en que los MOVs puedan trabajarse. Y ustedes pueden observarlos aquí. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de algunos ejemplos de algunos MOVs que se utilizan para supercapacitores, para drug delivery, que es almacenamiento y liberación de fármacos, captura selectiva de CO2, entre otros. Y aquí podemos ver algunos artículos, en los cuales ustedes pueden revisar, si gustan, sobre aplicaciones tanto industriales y biomédicas. Ahora, acá les traigo algunos ejemplos. Básicamente, en la industria para la separación y purificación de alcanos. También en la parte de la industria farmacéutica, para la purificación de compuestos que nos interese trabajar a nivel farmacéutico. En la parte de catálisis heterogénea, para la producción de ácido acético, también se pueden utilizar los MOVs. Estos son simples ejemplos. Ahora, aquí les presento uno más claro. Bien, acá pueden observar que utilizando un MOV 177 a base de zinc, con un área superficial de 4.550, dice que si yo puedo, si coloco simplemente un balón sin el MOV, y coloco otro con el MOV 177. ¿Ahí está bien? Sí. Está bien. Ok, bueno, no sé si tan lejos y tan cerca. Gracias. Ok, bueno, entonces, como les decía, si yo coloco un MOV del 177, con el MOV 177, lo que puede ocurrir es que yo almaceno nueve veces más dióxido de carbono. Entonces, el MOV tiene una propiedad que permite un mejor almacenaje en este caso. Es un ejemplo bastante claro de eso. Ahora, a nivel industrial, ya se ha trabajado mucho con la empresa BAF, la empresa alemana. Ellos han llevado los MOV desde la escala mínima, o sea, del laboratorio, hacia la escala industrial. Como pueden observar, hacer el escalamiento no es algo que sea muy sencillo, es algo obviamente que requiere una inversión y obviamente una inversión de dinero bastante fuerte. No todas las empresas están dispuestas obviamente a invertir y en llevar algo del laboratorio a nivel industrial, pero la empresa BAF sí lo ha hecho. Ellos, bueno, básicamente están ahora en el periodo de prueba utilizando MOV para almacenamiento de gas natural en vehículos pesados. Entonces, aquí les quiero mostrar un video. Ok. Entonces, es un video hecho de MOV por BAS de cómo hicieron el escalamiento al nivel industrial. ¿Sí se puede escuchar? Esta tiene sonido, ¿eh? ¿Sí se puede escuchar? No, 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 no. Bueno, no se escucha, pero pueden ir viendo las imágenes. Eso es lo que se realiza a nivel laboratorio. Este parte ya lo habían visto. Una de las cosas que la área superficial puede llegar hasta los mil metros cuadrados. Acá podemos ver otra imagen anterior. Y este es el ejemplo en el que yo les hablaba acerca, ella tiene aquí en este caso dos tipos de sistemas, uno en el que no está el MOV y otro en el que sí lo está. Y va a comenzar a demostrar la cantidad de gas de CO2 que se puede almacenar en dichos sistemas. Y bueno, lo coloca en una balanza, obviamente, para demostrarlo. Este experimento lo está haciendo hace unos niños. Entonces, como tal, bueno, ahí como ustedes pudieron ver en las balanzas es que se ve el cambio en la presión y también en el aumento del peso. Y bueno, aquí básicamente lo que quieren explicar es con, utilizan estos sistemas. Aquí podemos ver cómo llegaron a la escala de tipo industrial. La basolita, que es algo que ya lo venden tanto, o sea, la produce BAF, pero la venden tanto en Merck o ya en Sigma Aldrich, que ha sido comprada por Merck. Aquí lo que ellos querían decir era que era un procedimiento que se puede hacer en el laboratorio y que puede ser realizado por estudiantes de pregrado. Porque una vez que ya se tiene la síntesis del MOV, es bastante sencillo poder replicarla. Bueno, aquí lo que están viendo es procedimiento de purificación de este MOV. Están purificando los MOV. Y bueno, y esta es la parte de las plantas de BAF. Ah, otra de las cosas que les mencionaba es que BAF estuvo, bueno, buscando y llegó a lograr a tener un método de síntesis en el cual lograran disminuir los costos, ya no utilizando disolventes orgánicos, sino utilizando agua para la síntesis de los MOV, lo cual disminuyó bastante los costos. Porque otro punto que es muy importante, o sea, sí, todos hacemos ciencias básicas y la ciencia básica es muy importante. Ah, ¿pero me escuchan? Yo creo que me da mayor seguridad, en verdad, el micrófono, es que estoy pensando que no me escuchan, entonces, este, lo que quería decir es que yo, la ciencia básica es muy importante y va muy de la mano con la ciencia, este, con la parte de la aplicación. Pero hay que ser muy consciente de que llevar la ciencia básica a la parte industrial implica un costo. Y obviamente para eso hay que buscar que sea rentable. Y bueno, BAUF en este caso es un ejemplo de que lo ha hecho buscando, este, dejar disolventes orgánicos, porque normalmente para hacer los MOV hay que utilizar DMF, que es la dimetilformamida, el DF, el dietilformamida también, que tienen un costo. En cambio, si utilizamos agua, lo disminuimos mucho más. Entonces, este, también está ese punto, la disminución de los costos para llevarlos a la etapa de industria. Ahora, ¿pero qué aplicaciones podríamos verla desde el punto de vista ambiental? Capaz hay personas que les interesa la parte ambiental. En tanto, el MIT como el UC Berkeley han desarrollado este dispositivo usando un MOV de circonio, con este tipo de dispositivo, que es el MOV 801, y para lo cual va a servir para poder colectar agua, digamos, este, para la captura de agua potable. Y acá hay un video que espero que se pueda ver. En verdad, pensé que se escuchaba, pero no. Y bueno, aquí pueden observar el dispositivo. Y cómo está hecho el dispositivo también. Puede servir, básicamente, para zonas en las que el agua no llegue. Esta es la placa, ese es el MOV. Obviamente, hace un recubrimiento que se coloca en la parte superior de este dispositivo. Y aquí podemos ver los MOV en estructura cristalina. Bien, entonces, lo que ocurre normalmente en este dispositivo, básicamente, es una condensación. Y bueno, puede llegar hasta almacenarse 2.8 litros de agua. Ahora, este es un dispositivo que está en modificación para tratar de mejorar y una mejor captura y otros requerimientos. El video acaba en esa parte de ahí. Ok, ¿olviden eso? Bueno, al menos se han reído. Está bien, eso es bueno. Sí, por favor. La siguiente. Bien, y otra cosa es el número de publicaciones en las diferentes áreas de aplicaciones de los MOV. Podemos ver que la mayor de ellas creo que es... ¿Cuál es? Es que no la veo. ¿Catálisis? Creo que sí, ¿no? ¿Absorción? ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre con la parte de liberación? Y digo, la encapsulación y liberación de fármacos. Desde el 2002, aproximadamente, que se indicó que los MOV podían ser capturar... Perdón, los MOV podrían servir para capturar y liberar fármacos en la parte medicinal. La verdad que el aumento no ha sido mucho, lo cual hace que, básicamente, sea un área bastante... Que uno puede explorar y puede trabajar. Pero también es un área en la que es bastante difícil poder llegar a fases clínicas, preclínicas, y que se logre la comercialización. Ya de por sí, comercializar un fármaco nuevo es bastante largo el camino, casi 30 años de investigación. Y eso lleva a tener un fármaco y aceptado para ser consumido. Ahora, ¿pero por qué quisiéramos encapsular fármacos? Eso tiene que ver con la parte, sí, de mi doctorado. ¿Por qué quisiera? Porque yo quiero hacer un nuevo MOV, estoy en eso, y para la encapsulación y liberación de fármacos. Bueno, ¿por qué? Porque en algunos casos, los... Digamos, tenemos diferentes tipos de moléculas que tienen bajo peso molecular, o que son buenas. Tienen efecto terapéutico, pero que no pueden pasar las barreras celular y otras. Entonces, el encapsularlos les da una propiedad, les da una opción de poder seguir el camino de lo que es su comercialización. Reducir efectos secundarios. Aumentar estabilidad. Mayor orientación de los fármacos hacia las dianas moleculares. O sea, no que se distribuya en todo el cuerpo, que es lo que normalmente sucede con el cisplatino. Por eso ocurren los efectos colaterales. Sino que sea más específico hacia el área, hacia el tumor que uno quiera atacar. Ok, no se peleen, por favor. Ok. Aumentar la capacidad de los fármacos para pasar las barreras biológicas. ¿Sí? Entonces, lo interesante de encapsular fármacos es dos cosas. Disminuimos toxicidad y aumentamos eficacia. Ahora, no quiere decir que sean los únicos sistemas que están utilizados para encapsular o liberar fármacos. Tenemos los sistemas orgánicos y los sistemas inorgánicos, pero ambos tienen deficiencias que han ido o que se pueden ir mejorando con el tiempo, pero a pesar de todo siguen teniendo limitaciones. Y acá es otro punto muy referencial o, mejor dicho, de opinión. Yo no considero que haya un sistema que sea mejor que otro. Creo que todos vamos en el mismo camino, buscar una solución. Tanto los sistemas orgánicos como los inorgánicos y los MOF son opciones para lograr hacer mejoras. Porque a veces en los artículos dicen, bueno, sí, es que los sistemas orgánicos son malos por tal y los inorgánicos son malos por tal y los MOF son los mejores del mundo. No, no es que sean los mejores. Son una opción nueva para poder generar una solución. Al final, todos estamos en el mismo camino. Y por estas razones son las que los MOF pueden considerarse una opción para la encapsulación y liberación de fármacos. Ahora, lo que se busca es que la liberación también sea controlada. O sea, que expongas a mayor tiempo al paciente al fármaco, ¿sí? Y que se disminuya la toxicidad. Y bueno, hay algunos casos que ya se han reportado. Gerard Ferey, del MIL, del Instituto de la Boisier, fue el primero que indicó que uno podía utilizar los MOF para encapsular y liberar fármacos. Y en este caso fue el ibuprofeno, que pueden observar que se encapsuló 0.134 gramos y se liberó en tres días. Ahora, otro caso es el busulfán, que por ejemplo, causa mucha toxicidad hepática y también es muy poco estable en solución a cosa. Se buscó estudiarlos en nanocarradores poliméricos, pero se pudo encapsular muy poquito. De 5 a 6 pesos sobre peso, en porcentaje en peso, perdón, ¿sí? En cambio, utilizando los MOF, 1100, 1053, se encapsuló. No es una gran encapsulación del 80 o 90 por ciento, pero es relativamente alta, ¿no? Aquí pueden observar la curva de liberación, que se libera aproximadamente en 12 días. 12 horas, perdón. Bien, acá hay unas cositas más elaboradas. Lo que hacen es utilizar un precursor, hacer el MOF y que este sea mucho más específico hacia el tumor. Y cuando llega al tumor el MOF, lo que hace es liberar al cisplatino. O sea, evitando y reduciendo lo que son los efectos secundarios. Lo mismo ocurre en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué fármacos ya se han encapsulado? Pues, tenemos busulfán, 5-fluororasil, doxorubicina, sidofovir, uria, es cafeína de las más comerciales. Y bueno, finalmente, básicamente los MOFs están formados por iones, obviamente, iones o clúster metálicos, ligantes orgánicos, y pueden tener una versatilidad de aplicaciones. Como les digo, la síntesis del MOF, cuando ya se tiene el MOF completamente, puede tener un sinfín de aplicaciones según lo que uno quiera o esté buscando. En mi caso, mi doctorado en la UNAM es en Drug Delivery, en Capsulamiento y Liberación de Fármacos. Y bueno, agradecimientos a la doctora Hernández Azuara, que es mi jefa del laboratorio, la colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba, con la cual hace dos semanas hicimos un curso de MOF, el primero en el país y en América Latina, el laboratorio de química y orgánica al que pertenezco. Bueno, tengo la beca de doctorado de ciencia activa del CONCITEC, a la UNAM, a Berkeley Global Science Institute, Institute del UC Berkeley, a la ACC Perú Chapter, del cual presido, y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Facultad de Ciencias y Filosofía. Bueno, yo pertenezco a la ACC y soy la presidenta de TAL, este de aquí se hizo un policherry bastante rápido, hacemos difusión de ciencia y básicamente agradecer al equipo con el que trabajo en Cayetano Heredia, son algunos de mis alumnos con los que estamos empezando a trabajar lo que es la parte de MOF. Si alguien está interesado o le gustaría saber más, pues tienen mi correo en el comienzo de la presentación y bueno, podemos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, bien dinámica la presentación. Por favor, le van a hacer entrega, adelante por favor, de su certificado como expositor en el Encuentro Científico Internacional. Un aplauso, por favor. Asimismo, invitamos a los expositores, al doctor Moesto Montoya, por favor, para la foto. Ahí nomás se me queda, por favor. Sí, ahí nomás a los expositores, por favor, de la tarde, con el doctor Moesto Montoya.